Dicen que todo guiso en leña, en carbón, sabe delicioso. Miren, y hoy aquí, estas señoras, este, pues, guisaron hoy los michotes. ¿Ustedes guisaron los michotes, señor? ¿Ustedes guisaron los michotes? Sí. Sí. Huele sabroso, ¿eh? Sí. Dicen que todo guiso en carbón o en leña sabe delicioso, ¿verdad? Ándale, eso sí. Sí, qué bueno, miren. Ahí está el arroz. Y los michotes de pollo. Ahí está el arrocito, miren, ahí está. Huele sabroso, huele sabroso este guiso, este, estos michotes. Ahorita vamos a tener el gusto de poder probarlos, de gustar, miren. Ahí está con su salsita, miren. ¿Usted hizo los michotes, señor? No. ¿No? ¿Esto es lo que se acostumbra aquí en San Juan de Tercingo, los michotes? O lo que sea. No, lo que sea. No, mole, barbacoa, qué bueno. ¿Te gusta algo? ¿Agua, refleto, cerveza? ¿O una cervecita ahorita? Hola, ahorita. Miren, pues ahí está. Esos michotes. Deliciosos, sabrosos. Ahorita vamos a probarlos. El arrocito, la salsa, miren. Madre. No, pues la verdad huele delicioso. Miren, esos michotes guisados aquí en leña. Recuerden que cada guiso guisado en leña, pues sabe delicioso, exquisito, sabroso, ¿no? Ahí está, miren. Sabrosos esos michotes que ahorita los vamos a probar. Vamos a degustar de ellos. Fervidos con arrocito, salsa. Así que, pues bueno, esas son las tradiciones y costumbres de aquí, de este pueblo, San Juan de Telcingo.